Viva México cabrones, viva México cabrones, ahí, sí señor, latino, vamos México, no es casualidad que en el bolseo tengan peleadores de alto nivel, no es casualidad que en el MMA, en el arte de marciales mixtas se hizo historia con Brandon Moreno ayer, USC, campeón Brandon Moreno, el chamaco de Tijuana no se lo podía creer, estoy afónico de tanto gritar ayer, se me fue la voz veo el video y se me abogan los ojos de ver a este gran campeón, a huevito frito papá, a huevito frito, se lo ganó a Figueiredo, uno de los mejores peleadores de alto nivel del UFC, el brasileño lo cargó, lo miraba como diciendo wow me ganaste cabrón me ganaste, que historia más linda, creo que en el UFC, no quiero hablar de más nada, no quiero hablar de más nada, ni Israel, ni UFC Brandon Moreno, primer mexicano campeón en la historia de UFC, mexicano, mexicano, mexicano de México, no mexicano americano, no que segunda generación, no papá, mexicano, sí señor, una historia fantástica, una historia bella, y creo que las palabras de este chamaco, cuando lo entrevista yo, la mujer sube, Figueiredo lo levanta, él no se lo creyó, él le mete el real nickel show, pero ojo, la pelea fue muy bien planeada, seis meses de estudio de Brandon Moreno, como utilizaba el jab, metía los low key, cogía la distancia, estaba en la media, la corta, estaba en la media, pero siempre teniendo a Figueiredo, a punta, que se tenía que mover, porque si se quedaba delante de él, era un tiro blanco. Creo que cuando uno pone todo sobre la mesa, cuando uno quiere superarse en la vida, y esto, y la historia de Brandon Moreno se la podemos aplicar a todos, y ojalá que nuestros paisanos agarren algo de lo que nos ha enseñado, no, no es casualidad que México tenga tantos peleadores de combate, hermano, no es casualidad que tanto en el MMA como en el boxeo, hay algo en ese país que te hace, que te hace crecer, y lo dijo el tipo, me dijo, yo soy un chamaco, que empecé esto por, 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 por empezar, y estoy hablando con Joe Rogan, y miraba el cinto, y yo, los ojos ahogados, quería llorar como un niño pequeño, es una historia tan bonita, una historia tan bonita de, de, de sacrificio, de esmerarse en la vida, y creo que es una historia que tenemos que aceptar, eh, Brandon Moreno, por seis meses estuvo estudiando a Figueiredo, esto no fue una pelea que se hizo un día para otro, y él la agarró, y el jab, el jab constante, ¿no?, saber usar el jab, saber usar las patadas, saber usar los loquismos, moverse, estar siendo versátil, frente a un Figueiredo que es un gran peleador, de ahí, la historia, ¿es para una película?, ¿para una película?, de verdad que sí, y podemos, podemos, Figueiredo, que ojo, que Figueiredo, ya, yo pienso que este wey class a Figueiredo le queda muy difícil de hacer el peso, hermano, se ve muy grande para este peso, eh, Figueiredo, me imagino que tiene que subir, que pasa otra división, Brandon Moreno, eh, es, un, es, un, 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 total, un peleador total, un peleador que viene, eh, desde, viene poco a poco, ¿no?, viene trabajando, 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 trabajando todo, 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 y, al fin, hermano, que todo lo que quise, siempre quiso, en la vida, tú puedes tener el mejor de los talentos, si no lo sabes utilizar, no te sirve para nada, pienso que, esta historia, la historia que estamos viviendo con Brandon Moreno hoy es excepcional, eh, he visto el video cinco veces, hermano, incluso cuando él le pone el real naked choke, le pone el lock, porque le pasa los locks, le pone el real naked choke, le incluso le pone el real naked choke, y con la mano que está atrás del cuello se la empuja, ahí está la clave, para ponerle el choke bien apretado, y he estudiado, he estudiado, he estudiado a Figueredo, que Figueredo es un peleador alusivo, un peleador que pega, un peleador que se mueve, un peleador, un grave, el brasileño es, en su, en la división, que yo, como lo dije antes, en la que era pequeña esta división, creo que va a subir de división, era el, el caballo de Atila, ¿no?, pero el mexicano lo hizo, el mexicano lo hizo, trabajado por seis meses, desde enero estuvo trabajando en esta pelea, se le dio, y que historia más bonita, ¿no?, una historia muy bien bella, una historia que tenemos a agarrar, he visto el video cinco o seis veces, y nada más tengo que decirle que, viva México, disfruten sus peleadores, ¿qué te puedo decir?, a todos los mexicanos, amigos míos, desde Sonora, la gente de Bahía en Quintana Roo, la gente en Cancún, todos los amigos míos, en Tampico, felicidades, hermano, felicidades, se están haciendo las cosas, cuando viene el deporte de combate, México está haciendo las cosas muy bien, no es casualidad, no es casualidad que tengan tantos campeones, y ahora en el UFC, y ahora esto es un paso grande para México, en el UFC, en las artes marciales mixtas, me acuerdo con mi gran amigo Tito Castro, en el año 2011, 2012, puso la academia en Guadalajara con mi gran amigo, el profesor cubano Andy Morgan, y dijo, vamos a ser, bueno, nosotros vamos a tener un campeón de UFC un día de estos rusos, me decía Tito Castro, Tito Castro, cintanera, segundo degree en racing, y también me decía, vamos a tener un campeón, pero lo tuvieron, lo tuvieron, felicidades México, felicidades a todos ustedes, a todos los mexicanos, les mando un gran abrazo, hermano, que tengo muchos amigos mexicanos, y no es casualidad, la historia se repite, se repite con todo, se repite con todo, viva México, cabrones, a huevitos fritos, se les quiere.